Chicos, los felicito. Para mí, el único que perdió ayer fue Contra Pantera, fui yo. De resto, Potro y Ovidio. Muy bien. Cual sea la reina o virreina, quien lo hizo mejor fue Ovidio. Ay, no, 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 qué fresquito, menos mal, hay cámaras, muchachos. O sea, es que lo niegan y se van a muerte, y lo juran, y lo rejuran. Felicitar a Kevin Conejos Reflejos compitió, pero vio todo el domingo. No, 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 es que qué güineito, está en otro nivel. ¿Qué cómo fue que hice para ver? Pues resulta que yo iba a tocar la campana y se veía a él porque lo tenía de plano, de verdad, de frente. Yo no sé qué van a hacer los leones, no tengo idea. Pero lo que sí estoy seguro es que reten cuando quieran, menos a mí. A mí tampoco, a mí tampoco, pueden reten cuando quieran. Que dejen la maña, Potro no gana si no es con maña. Mira, él no ha empezado el ensayo y él ya está mirando cómo puede hacer trampa para poder ganar. Ya no parece un problema, el equipo de los gatitos están arañando punticos como puedan, ¿no? Quiere venir aquí a decir que le den los puntos y después se enoja porque le sacan una tarjeta amarilla. Estaba demorada esa tarjeta. Yo no me merezco una amarillita, una azulita, yo algo, una sola amarilla. ¿Quieren ganar con trampa, tamposos? Y Potrico, carajo, desentrenado y todo, pero toma tu banana. No, no, nada. ¡Opa! Calientico estuvo ese final del programa ayer y hoy empezamos resolviendo esto porque no podríamos avanzar sin saber qué ha definido la producción, ¿no? Así es. No se pusieron de acuerdo al final. No se pusieron de acuerdo al final, ninguno de los dos equipos estuvo de acuerdo, así que la decisión la tomó la producción y espero que ese punto sea para Ovidio. Nunca, porque, ¿cómo así? El punto es si tocó, tocó y no podrían darle el punto porque iba por las argollas y las argollas se pasan por arriba. Nunca caer, no tocar. Pero es tocar es lo mismo. No, señor, caer es uno se cae y vuelve y se levanta. ¿Pero le van a meter virtud a la cosa entonces ahora? A ver, les cuento que la producción también cuenta absolutamente todos los puntos de vista. Se revisó imagen por imagen y la conclusión de la producción aquí es que el punto es... ¡Para Ovidio y las obras! Cierto, no. La máquina se lleva a ese punto. Pero sí tocó. Se miraron las reglas aquí. Todo estuvo ok. Señores, le recuerdo. Arrancamos el programa de hoy con leones 24.500 y cobran 25.800. No, tranquilo, con que gatico, ¿no? Iba a traer una lata de comida para gatos, pero no está permitido entrar comida acá. Cuidado, gaticos. Ovi, gracias por esos 200 puntos, Ovidio. Gracias, Ovidio. Navidad adelantada, ¿no? Navidad, no. Tenaz. Impresionante, Ovidio. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Pónganla como quieran. Aquí lo que tenemos es corazón para remontar esa diferencia. Así que arranquemos ya hoy. Vamos a arrancar con un reto como la cara de ellos, que quedaron... ¡Ah! Sí, yo sí quedé asombrado. ¡Ah! ¡Asombrados! ¡Asombrados! Ustedes no se asombren tanto y vamos a ver en casa quién es el hombre de la silueta. ¿El gatico es el de la silueta? Ah, ¿es una cobra o es un gato? Es un gatico, es un gatico. Sí, allá es una cobrota. No te preocupes, que lo tengo bien presente. El gatico, los gaticos. Claro. Los gaticos. Por un oído. Pasamos de lombricitas a gaticos. Muy bien preparados. Bueno, vamos, en tres, dos, uno. Listo, bien, ya comenzó, dale. ¿Ya ha comenzado, Potro? Sí, ya, ya. ¿Potro ya comenzó? Ya hace rato. No, claro, ya está haciendo algo. Un pato, pato. Bien. Ah, ¿y ahora? Vamos. Estatua. Eh, un pollo. Paramos ahí. Sí, es que no. Yo lamento pararlos, pero efectivamente hubo algo que le llegó tarde la imagen, la palabra a Potro, así que son segundos que se pierden. Vamos a ser justos y como estamos arrancando apenas, pues ponemos el marcador en ceros de nuevo. Oye, como que se confundieron Dorian y Potro con quien tenía que venir hoy y llegaron los dos, ¿no? Hoy llegaron, ¿cierto? No, ¿verdad? Como que se confundieron. Se equivocaron. Los dos se equivocaron. No se pusieron de acuerdo para faltar. No se pusieron de acuerdo. Yo vengo dispuesto a que me den duro todo el programa. No queríamos saber eso. Vámonos, vámonos, vámonos. Padrino, fue muy raro, padrino. Dos, uno. A ver, ¿qué está haciendo Potro? Afeitarse. Ah, no, no, pintársela. No, no, pinta, pestañe, 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 pestañe. Sí. Ah, ok. ¿Y ahora? Eso lo uso yo. Fatasma, monstruo, zopi, dinosaurio. Ah, ¿qué es eso? Gallo. ¿Cómo? Bruja. Sí. Bruja, listo. ¿Y ahora qué está haciendo? Remolino, remolino. No. Huracán, huracán. Sí, listo. ¿Y ahora? Tocar la puerta. Asesor, asesor, asesor. Sí. Asesor, listo, asesor. ¿Tiene que decirlo, bebé? Dale, Potro. ¿Y ahora? Perezoso. Postesar. Postesar. Ah, ¿y aquí? ¿Qué está haciendo Potro? Tomar, sopa, cuchara. Ah. Tomar. ¿Qué? Soplar. A ver, ¿qué es eso? Algo está haciendo con la mano. Brindar. Borracho. ¿Qué será? Tomar whisky. Tomar cerveza. ¿Qué está haciendo? Tomar vino. No. Tomar licor. Tomar café. Tomar agua. No, se puso a tomar todo y nada. Tomar licor. Brindar, tomar beber. ¿Qué puede ser? ¿Lo está haciendo bien? ¿10 segundos? Sí, lo está haciendo bien. Bartender. No te crees. Copa, copa. Paso. Paso. Tres. Copa salud. Un. Tusa, recontra Tusa. ¿Qué era? Aguardiente, qué horror. Aguardiente. Y con tanta experiencia que hay en esa fila y no. Aguardiente. Yo soy guarito. Alba, de cumpleaños. Yo pura limonada de coco. Y aguardiente. Nosotros. Yo pura limonada de coco. Alba, ¿no te celebraron? ¿Te pusieron a trabajar y no te dieron nadita? No así, ni aguardiente, ni la limonada de coco. Esto es de puro lenguaje corporal. ¿Cómo les fue a ustedes en casa? Esto que se llama asombrados, es para que ustedes en casa los vean y adivinen desde allá qué es lo que está haciendo. Ahora, el encargado es Tevi de hacerlo. ¿Preparados? Vámonos, pues. En tres. Dos. Uno. ¿Qué está haciendo? No, se acosó y todo. Sirena. Eso. Yo hubiera hecho otra cosa. Le salió. Sapo, rena, cuajo. Calpete. No le digas sí. Enano, bajito. Enano, enano, sí. Enano. Ajá. ¿Y ahora? Sí. Acción. Rezar. Rezar. Angelito, rezar. Orar. Orar, orar, sí. ¿Y ahora? Es un famoso. Audi. ¿Qué está haciendo? Audífono, escuchar música. Duente. El carnaval. Dinete. La marimonda. Marimonda. No, ¿qué será? Esma Palay. ¿Qué está haciendo? Garabato. Ay. Esma Palay. Está fácil. Bailar. Dice yo, ¿qué? Shakira. Ricky. Shakira. No. Shakira. No. Carlos Vives. No, pero ¿qué será? Bailarín. Está complicado. El Mapalé. Checo Acosta. Se quedó ahí. Checo Acosta. El Mapalé. Cumbia. En casa ya saben. Barranquilla. Pero que está haciendo. Está dura, está dura. Está difícil. Sí, está difícil. Bastante difícil. Siga, siga, sigue diciendo. Bailar. La Arenosa. La Arenosa. Cuatro. Tres. Barranquilla, la Bella. Uno. Tiempo. El Carnaval. Costeño. 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 Ay. Uy, qué fuerte. Nos mataron con Costeño. Me pucha. ¿Cómo hacen ustedes? Alegre. Frío. Feliz. Feliz. Ay, qué lindo. ¿Qué está haciendo? Desesperado. Saltar. No, pero así no es. Carnaval. Mapalé. Mapalé. Sí. Mapalé. Apenas para él bailar. Está electrocutado. Lamer, lamer, comer helado, helado. Sí. Helado, listo. Ay. Bebé. Desnudo. Es triptease. ¿Cómo? Desvecirse. Sí, desvertirse. Otro. Alegar, enojado, rabia. Bravo, llorar. No. Son como sacudos. Gritar, perrinche. Pataleta. Pataleta, pataleta. Pataleta, bien. Pensé que le picaba algo. Porrista, feliz. Porrista. Ah, potro. Uy. ¿Qué está haciendo? Modelar. Es potro también. Coquetear. Coquetear. Desfilar. La señorita niña. Está haciendo bien. Está haciendo bien. Gay. Está haciendo. Manicure. Gay. Travesti. ¿Qué? Travesti, homosexual. ¿Cómo? No le digan así. Paloma. No. ¿Qué es? Así, así, así. ¿Cómo lo estabas haciendo? Flor del otro. Manicure. Wakanda. ¿Manicure? ¿Manicurista? Ay, reina, reina. Pero mire lo que está haciendo. Diva. Modelo. Cuatro. Tres. Maricurista. Dos. Uno. Paluquero. Tiempo. ¿Qué era? Y se tomó mi esfuerzo. Mariquita. Pero el animalito. El animalito lo hizo así. Cuando empezó a hacer así, lo hizo bien. Pero estuvo bien, potro. No. Es una mariquita. Ni Doria. No, no, no. Dejando salir a flor de piel lo que hay en ellos, pero no. Les faltó un poquitico más. Ustedes, ¿cómo hubieran hecho esa palabra? A los que lleguen apenas a la señal en vivo de nuestro canal. Uno. Pónganse cómodos. Así empieza, guerreros. Asombrados. Pero luego viene competencia. Bueno, vamos. Leones a intentarlo. En tres. Dos. Uno. ¿Qué está haciendo? Juez, alegar, abogado, discutir, regañar, ordenar, regañar, mandar, obedecer. ¿Qué es eso? Regañar. ¿Cómo? Árbitro. No, regañar, regaño. Discutir. ¿Qué está haciendo? Pelear. ¿Qué dicen en casa? Está complicada. Miren a Tevi, miren lo que está haciendo. Él puede regañar, mandar, pelear, discutir, juzgar. ¿Qué dicen en casa? Mírenlo. Gritar, pegar, exigir. No. No, se quedó ahí. Yo mando. ¿Qué puede ser eso? ¿Ah? Dame, dar. No, lo está haciendo bien, pero está muy... Sí, está muy complicada. Pero lo está actuando bien. Lo está actuando bien. Lo está haciendo bien. Se acaba el tiempo. Compensar, mandar. No, puede ser. ¿Qué será? Ya lo saben en casa. O puede ser. O puede ser. Regañar. No. No. Lo que yo hago a cada rato, hombre. Uno, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Todavía sigo reclamando los 200 que le dieron a Vídeo. Lo va a reclamar toda la semana. ¿Cómo es posible que no? Que no cayó, sino que tocó. Claro, es que él no se cayó. Él no se cayó. Se impulsó, pero no cayó. Hizo una ronda impresionante. Tenía un competidor. Les premiaron la virtud. Preparados, vamos con otra ronda. Previo al supercircuito de hoy y a muchas cosas que... Vamos, pues, vamos por este primer dadito. En tres. Dos. Uno. ¿Qué está haciendo? Peinarse, peinar. Ah, despelucarse. Peluquero. Versión del espejo. Frente, frente. Frente, pelo. No, pero qué frantota. Ah, atraparse, calvo. Calvo, calvo. Caminar, modelar. Desfilar. No. Modelo. Modelo. Modelo, modelo. Ok. ¿Y ahora qué está haciendo? Vesbolista. Batear. ¿Qué? Eh... ¿Qué es eso? Tumbar, tumbar. Jalar. Piñata, la piñata. Piñata, piñata. Rompe la, rompe la piñata. ¿Y eso? Contar, coser, coser, coser. Ajá. ¿Y ahora qué está haciendo? Amarrarse el cordón. ¿No? Amarrar los zapatos. Amarrar, amarrarse. Los zapatos. Bailar. El de él, el de él. Bachata. Sí. Sí. Arquero, portería. Arquero, arquero. No, ya dejemos así ya. ¿Vomitar? Sí. Sí. ¿Apuntar? No. ¿Pistola? Sí, pistola. 20 segundos. Enviar un beso, beso, coquetear, coquetear, coqueto, enamorar, coquetear, coquetería, coquetería. ¿Y el segundo? ¿Qué está haciendo? Conquizar, conquizar, enamorar, seducir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuatro, tres, dos, uno, tiempo? Otra mariquita. Bien. Otra mariquita. ¿Y qué era? Era Wakanda, colibrí. Cerquita, cerquita. Ay, 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 claro. Se van acumulando palabras, tienen que ir desarrollándolas y sobre todo puro lenguaje corporal para poder descifrar su equipo lo que están haciendo. Pero buena ronda, muy bien. Sí, muchos buenos aciertos. Vamos a ver los leones. ¿Qué les sale ahora? ¿Preparados? Vamos, pues. En tres, dos, uno. Saltar, gimnasia, gimnasia, gimnasio, artista, gimnasta. Gimnasta. No, no se puede, no se puede. ¿Qué está haciendo? Cocinar, cocinero. ¿Qué? Miren lo que está haciendo. Yo-yo. Sí. ¿Qué está haciendo? Corazón, círculo, tirarse un pedo. Hacer popis. ¿Qué? Círculo, popó, rabo, hoyo, hoyo, hueco. ¿Así hace? Ay. ¿Qué es eso? Un círculo. ¿Qué? Sol, comer, defecar. ¿Cómo? Galleta. Pero miren lo que está haciendo. Huevo, poner un huevo. Eso, huevo. Ah, ok. No. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué? Acordeón. Hilar. Ya sé, ya. Arpa. Sí, arpa. ¿Y ahora qué está haciendo? Corazón, corazones. Te quiero, te amo. Amor. Amor, sí. ¿Y ahora? Gorila, monstruo. Monstruo. ¿Qué es eso? Orinar. Cinco. Inodoro. Cuatro. Inodoro. Tres. Dos. Comer, lamer. Uno. Lamer. Sí, sí. Lamer entró. Sí entró. Lamer entró. Lamer entró. Se alcanzó a lamerse todo. Entró. Y la verdad, ¿saben qué? Lancemos ese dado, hermano, porque es que salgamos de esto. Sí, ya salgamos de esto que necesitamos jugar. Vamos como 28, 15. Ya terminamos esto. ¿Y van a lanzar ese dado? Yo no le voy a tirar a ustedes ni nada. ¿Se imaginan dónde sale un 200? No, olvídate, olvídate, olvídate. Olvídate, olvídate. Tómalo. 100 puntos. Bueno, preparados para el plato fuerte. Sí, vamos. Chau, falta mucho. Y miren, tenemos este circuito acá que tiene una definición importante y difícil. Paso a paso. Necesitamos nosotros principalmente jugar. Así que Cami, por favor, arranca ya de una. Aquí está el supercircuito. Supercircuito de hoy. ¿De cuánto tiempo la ronda, Cami? Dos minutos para ustedes, guerreros. Así que piénsenlo bien, calculen todo el paso a paso, porque va a ser muy importante lo que llegue. Trabajo en equipo, ¿no? Total, trabajo en equipo. Y la idea es que es quien tenga ese recipiente con más agua. Esa es la idea final. Pero van a ver el último lo que tiene que hacer. Exactamente. Va a tener que lanzarle al de acá. Bueno, ya verán. Vámonos. Tres, dos, uno. Miren eso, arrancando con agua en la parte inicial. Son ellas las encargadas. ¿Cómo se la van a pasar? Miren bien su pantalla. Dos minutos. El tiempo sigue avanzando. Viene por ahora la primera. Lo que les llegue. ¡Ay! No, pero ¿cómo la va a regar? Estírense, estírense. Eso. No, esto parece como cuando en los barrios no llegaba el agua y tocaba así, pasarse a cantinadas. Todavía hay barrios. Eso, muy bien. Claro, lugares donde pasa en Colombia. Aquí Potro es la persona que la tiene más difícil, ya se van a dar cuenta porque al igual que Tevi. Y ahora es ver a quién le llega más agua. ¡Ay! ¡Oh! Vamos a ver cómo la lanzan. ¡Uy! Eso, perfecto. Ah, pero bueno. ¿Tuvo bien? La tuvo ahí cerquita. A ver, a ver. Llegó ese poquito de agua. El tiempo cuenta. Así que yo di ustedes, guerreros y guerreras, le meto la velocidad porque queda ¡un minuto! ¡Un minuto! Agua aquí. ¡No! Pero ¿cómo la riega? Bien, vamos. Calculen el espacio, el momento. La velocidad. ¡Vamos! Son 50 puntos y un dado. Acá el trabajo en equipo reluce. ¡40 segundos! ¡Más rápido, más rápido! Vamos, chicos, que no se desperdicie nada. Muy bien. Si hay que arriesgar, arriesgar, porque ya el tiempo se está acabando. El agua va llegando. Y ahora... ¿Cuánto queda, Cami? Quedan 25 segundos. Bueno, alcanzamos, alcanzamos. ¿Podrá llegar otra rondita? ¿Podrá llegar un poquito más de agua? ¿Le están metiendo velocidad cuando no? ¿Le están metiendo velocidad? ¡Vamos, vamos! El tiempo. ¡Vamos! Vamos, Potrico. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Bien! Uy, no, ya creo que eso está definido. Sí, eso está definido. Sí, no, clarito se ve el punto para las cobras. ¡Bien, bien, bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Dorian, gran trabajo! ¿Cómo ven a este supercircuito de hoy? La complejidad es máxima, porque tienen que estar en acuerdo común de la fuerza, la velocidad para llegar y llevar consigo tanta agua. Puede arrancar el balde lleno, pero de ahí a que llegue, ya se dieron cuenta que es muy complicado. Pero, Cami, creo que es clave el primero, el que lanza el agua. ¡Claro! Y el último, y el de acá, aquí en el tubo este que se mueve. Se regaba. Y en las cobras también vi que lanzaba el agua, pero se quedaba la mitad en el suelo, botándola. Vamos a ver cómo les van a ellos ahora. Son los encargados de recoger y pasar el agua en primer lugar. Así que, dos minutos para ustedes. Ya saben, han cambiado de posición las cobras y los leones. No, es que creo que tienen una información distinta. Se están poniendo de acuerdo. Empieza hombre, o sea, hombre-mujer, hombre-mujer. Listo. Tifi, ahí no vas tú porque ahí va un hombre. Eso. Y arranca un hombre. Listo. Claro, y es tan importante cuál es la mujer, cuál es el hombre. Yo no sé, pero ya los veo organizados. Así que, preparados. Bueno, ahora sí, estamos listos. Vámonos en tres. Dos. Uno. Tomando el primer balde de agua. ¿Aquí cambiará la cosa o no? Miren bien. ¿Quién deposita más agua en el siguiente? Sale y... ¡Ay, no! A ver, a ver. Un poco más distinto, pero ahí va llegando. Entre más rápido lo hagan, más posibilidad de tener más agua. Eso, listo. Van a tener agua aquí y agua allá. Se va moviendo. Sin parar, aprovechando el tiempo. ¡Vamos! Apenas viene la primera carga de agua por el lado de las cobras. Ya se aproxima una segunda. ¡Ay, no! Quedan más lavados. Bien, Shalom. Un poquito aquí. Un poquito allá. Un poquito aquí. Y otro poquito allá. Es la segunda tanda que viene por las cobras. Ya se va acercando. Vamos. Más rápido porque... ¡Ya queda un minuto! ¡Oh, oh! ¡Ay, no te creo! No, pero... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Como dicen por ahí, no voten el preciado líquido. ¡Vamos, vamos! ¡40 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Por Dios, vamos! ¡Dale, Shalom, dale! ¡Quedan 30 segundos! ¡Más rápido, más velocidad! ¿Podrá en 26 segundos llegar? ¿Podrá llegar otra carga de agua? ¿Podrá llegar la suficiente para llenarlo? ¡Arriesguen, arriesguen! ¡Arriesguen! ¡Vamos, vamos, Leones! ¡Vamos, vamos! ¡20, 20! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Quedan 15 segundos! Se acaba el tiempo. ¿Quién va a depositar más? ¡Ahora quedan 10 segundos! Las cosas las veo como pareja. El último, el último chorrito podrá ser diferencial. ¡4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Esto se está moviendo cual piscina de olas! Vamos a ver con exasitud. ¡Leones, esta sí! Está arriba de la marca. ¿Qué dicen ustedes? Ahí está. Escurre agua, se está nivelando, aplacando un poco el movimiento. ¿Quién tiene más agua? ¡Los Leones! ¡Bien, Leones! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, 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 León! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De esta manera se empata este supercircuito de hoy! Uno para Cobras, uno para Leones. Claro, a diferencia de los otros supercircuitos que hemos tenido en distintas ocasiones, aquí es donde cualquier error marcará una gran diferencia. Error en la velocidad. Porque si son muy rápidos, si son muy lentos, afectará, pero sobre todo en la cantidad de agua que tienen que repartir y entregará al final. Bueno, y esto arranca entonces. Tres hombres, dos mujeres. Así de manejas, ya están preparados. Veo que es Potro y que Wineto los encargados de iniciar la ronda. Así que, en sus lugares. En tres, uno. Va ese baldado lleno prácticamente. Ahora, ¿cuánto entregarán? Mírenlos ahí. ¡Lanza! ¡No! ¡No, pero es que no coge ni media! ¡Eso, y otra vez! Ya tanditas, ya tanditas de lo que tengan, lo que les llegue. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, listo! ¡Uy! Van avanzando el tiempo y los segundos también. ¡Queda minuto 30! Si se ponen las pilas cada 20 segundos, 30 segundos podrían estar llegando, pero ya tocó, sigue avanzando. ¡Vamos! ¡Bien! Cada centilitro que traigan valdrá la pena. Podrá marcar la diferencia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se está acabando el tiempo. ¡Más rápido! ¡Vamos, Tati! ¡Ya queda un minuto! Un minuto 60 segundos. Ahora son 56 segundos. Todo puede servir. Podría ser las dos últimas pasadas. ¡Vamos! ¡45 segundos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡40! ¡Más rápido! ¿Quieren ganar? ¡Métanle velocidad! ¿Quieren ganar? ¡Traigan más agua! Ahora quedan 30 segundos. 30 segundos. La cantidad de agua para ser determinante aquella. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. ¡20 segundos! Más rápido, más rápido. Arriesga. ¡Ya, Pante! ¡Ya, Pante! ¡Rápido! Llegará o no llegará. Llegará o no llegará. Quedan 10 segundos. Última oportunidad. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Eso! Y creo que con ese último chorrito... Sí, ese último fue importante. ¡Claro que sí! Ahí está clarísimo. ¡Punto para Leones! ¡Eso, Leones! ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos, vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir. Necesitamos estos puntitos. Entre más suave, más calma, el mejor, más rápido. No está muerto quien pelea, Leones. ¡Vamos! No, y demostraron algo, que es clave arriesgar. Donde no hubiera arriesgado ahí la pecosa y Tati, seguramente el cuento hubiera sido otro. Así es, dos mujeres, dos hombres. Vámonos en tres. ¡Dos! ¡Uno! Haciendo la salida rápido. Llenen esa cubeta y entréguenla todas si pueden. Es la primera carga. Miren cómo la entregan. ¡Lanzan! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Acerquenla más! ¡Eso! Bueno, lo que puedan entregar va a ser lo que va a llegar. Ya vieron, ya aprendieron, ya saben qué hacer, qué no hacer. Si hay que arriesgar, hay que arriesgar. Yo arriesgaría desde el comienzo. ¡Vamos, vamos! Tocan la campana León. Primera carga ya depositaba. ¡Bien! Toca la primera campana, también las cobras. ¡Excelente primer balde! Y muy importante eso, la carga de agua que llegue al final. ¡Eso! ¡El tiempo pasa muy rápido! ¡El tiempo pasa muy rápido y se les está yendo! ¡Ya queda! ¡Un minuto! ¡Un minuto no es nada! Así que métanle ganas. Viene otra carga de aquí a allá. Deposita a Kewin. Y va a depositar la máquina. ¡Vamos! Toda la cantidad de agua que puedan. ¡Vamos, más rápido! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ya son 40 segundos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Bien! La competencia es en vivo, ustedes la ven acá a través del Canal 1 y ellos se van moviendo, tratando de hacer el equilibrio perfecto para entregar la mejor cantidad de agua posible. Se va acercando el Jaguar, se va acercando Potro. El tiempo sigue avanzando, ya quedan ahora 20 segundos. ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡10 segundos! ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá ganar? ¡4, 3, 2, 1! ¡Nada que hacer, me parece! Aquí los doblan. ¡Punto para las cobras! ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Claro! Los baldecitos se van entregando y ahí es donde van acoplándose mejor, van aprendiendo qué momento es viable lanzar o no la carga de agua que traen para poder ganar. Ya lo saben, 50 puntos y un dado. ¡El equipo que gane este supercircuito de hoy en Guerreros Cobras vs. Leones! ¿Quiénes serán los primeros? ¡Ah, no! ¡Son primeras! ¡Así es! ¡Tres mujeres, un hombre! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos! ¡Concentraditos con el primer baldao! ¡En 3, 1! Así es, son tres mujeres, dos hombres los que cierran esta ronda. Así que vamos a ver, va a ser vital el papel inicial. ¡Lanza Laura, lanza Tati! ¡Ah! Eso, perfecto. Claro, les toca. Veo yo, es que como que la lanzan en dos tandas, tres tandas. Un poquito, luego otro poquito, luego otro poquito para tratar de conseguir la mayor cantidad de agua posible. ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Cuidado como la reciben! ¡40 segundos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Ya quedan 30 segundos! ¡30 no es nada, manden ese baldado! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ya no son 30, son 20 segundos! ¡El tiempo se acaba y no ha llegado el balde! ¡Vamos! ¡15! ¡15! ¡1 que se lanza riesgo, se cae aquí! ¡Y ahora el tiempo! ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Y aquí hay punto para las cobras! ¡Ahí fue evidente! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos ponemos un punto arriba! ¡Una cubeta arriba, miren eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No es nada fácil cuando se trata de pasar el baldado de agua! ¡Todo está en juego! ¡La fuerza, el equilibrio que tengan en cada estructura! ¡Desde el primer paso hasta el último, sobre todo! ¡Llevando y transportando el agua que va llegando! ¡Para poder al final tocar esta campana! ¡Están viendo ustedes el supercircuito de hoy! ¡Acá en Guerreros Cobras vs. Leones! ¡Para definir cuál de los dos equipos se llevará el dado y los 50 puntos! Creo que tenemos una ronda ya lista, han cambiado ahora Spotro y Keguinator, los que inician esta ronda. Van hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Estamos listos? ¡Vámonos! ¡Vamos, Leones! ¡En 3, 2, 1, 2, 1! ¡Paramos ahí! ¡Momento, momento! ¡Espero que afán, Camilo, por Dios! ¡Yo no sé, ustedes siempre van a contar! ¡Camilo, por Dios, no! ¡Miren, faltaba aquí, Tati! ¿Estamos listos? ¿Faltaba quién, un león? ¡Miren, baldecitos están todos con su balde! ¡Todos estamos ok! ¡Todos ok! ¡Valdes vacíos! ¡Perfecto! ¡Ahora sí, ¿no? ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Lo fuimos en 3, 1! ¡Empieza! Los baldes cargados, así inician. Vamos a ver quién entrega mayor cantidad de agua. ¡Ay! ¡Lancela duro! ¡Mójela, si es el caso! ¡Vamos! ¡Ahora queda minuto 40! Los segundos van pasando, así como el tic-tac del reloj. Así que, métanle ganas, métanle velocidad. ¡Precisión para entregar y para llevar! ¿Cómo la lanzan? ¿Cómo la entregan? La campana empieza a sonar. ¡El líquido empieza a llenar el recipiente! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Minuto y 10 segundos! ¡Lanza un poquito, lanza otro! Cada quien mira su estrategia. ¡Lo cierto! ¡Es que ya queda un minuto! Son 60 segundos que se van rapidísimo. Son ahora 55 segundos que quedan. El tiempo no para, es simplemente 50 segundos. ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Más agua! No, pero para invitarlos a un incendio. ¡Vamos! ¡40 segundos! ¡Llevan el agua! ¡Más rápido! ¡Hay que apagar el fuego! ¡30 segundos! Último segundo, se van acabando. ¡Vamos, métanle, arriesguen! ¿Quién ganará esta ronda? ¡Vamos, Shalom, vamos! El líquido se está acumulando. El tiempo se está agotando. ¡Quedan 15 segundos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡10 segundos! ¡Última oportunidad! ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Sí, sí nos alcanzó! ¡Ay, ganamos, creo! No nos alcanzó. No, no. A ver, espérate que está moviendo mucho esa agua, pero... No, ganamos acá nosotros, no. Bueno, esperemos a que se deje mover. Pero esta está llegando ya casi a la última y allá no. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, mira, esta tiene una, dos, tres. Va llegando la cuarta y acá... ¡Ah, ya no! Sí, señora, aquí está el punto para las cobras! ¡Bien, equipo! Así con besito y corazón incluido, van celebrando las cobras. Lo cierto es que es muy importante y vital saber enviar, lanzar la cantidad de agua más justa, más porcionada y de mayor cantidad para poder ganar la ronda. Les tengo super news a esta hora. Los saludamos desde acá, desde el Canal 1. Lo cierto es que si esta ronda la ganan las cobras con más agua, lanzarán el dado y se ganan este supercircuito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ganan ellos o ganan los leones? ¡Preparados! Vamos, leones, vamos a intentarlo, chicos. Vamos, entonces, esto va tres mujeres, dos hombres. Vamos a intentarlo, leones, son unos baldecitos, afinemos la puntería. No es muy difícil, vamos, chicos, concentrados. Bueno, bueno, preparados. Vengan, un momento, ¿qué? Momento, momento. Es que no se ponen de acuerdo, creo. ¡Ay, ay, ay, señor! ¡Momento! ¡Oh, señores, tenemos aquí el juez! ¡Hay tarjeta azul para Potro! Sale de este juego en este instante. Inmediatamente la tarjeta le da la salida a Potro. ¿Por qué? Tenía agua en el balde y eso. ¡Acá no hay agua! ¡No puede pasar! Ahí se cayó, se salió el agua. Lo acaban de ver, se notificó, se confirmó. ¡A él se le entregaron así! ¡Ey, a él le entregaron el balde así! ¡Yo lo entregué así! Espere, yo creo que antes de acusarme deberían mirar las cámaras y no las han mirado. Hoy sí pido, por favor, un poquito de justicia conmigo para hoy. Yo no subí el balde. El balde me lo dio Wakanda, estaba lleno. Nos dimos cuenta y le bajaron. ¡Venga, venga! Pero no se empezó. Wakanda entregó el balde. Y no estaba lleno porque yo lo vi, fue un cunchito que es lo que queda. No, no lo pueden tratar además de tramposo. Una gota o un balde completo es lo mismo. Es cierto, pero un momento, el juego ni siquiera se inició. Potro, vimos la imagen, la tarjeta salió, abandona el estudio ya. Potro no puede continuar este reto. La tarjeta azul es así, es inclemente, ya lo dijimos en su momento. Cuando dimos a conocer las tarjetas. Bueno, pero no me parece justo que Potro salga de esta manera. Además que salga como un tramposo. Cuando Potro no es ningún tramposo. Potro ha estado aquí sin hacer ningún tipo de trampa. No tiene la culpa que le han entregado el balde lleno. ¿Y quién se lo entregó? Se lo entregó uno de su equipo, exacto. No, pero José, lo votaron, José, lo votaron. Claro, pero iban a ir a jugar así. No, señor, no iban a ir a jugar así porque ni siquiera... No, señor, lo paramos el juego porque ni siquiera los leones estaban acomodados. Pero bueno, fue parado por los desjuegos, fue lo que yo observé. No me he metido en nada, pero hay razones que están viendo. No, ya el juego no había comenzado, no se había comenzado el conteo ni siquiera, pero vamos a jugar. Bueno, pues tenemos ya esta ronda lista. Sin Potro en sus lugares, guerreros. Y preparados. Vamos a ver qué puede pasar en esta ronda. Ay, ay, ay. Cuando se anunciaron las tarjetas, pocos creían que realmente se iban a usar. Los jueces están en la jugada. Vamos, vamos. Minuto 40. Quien más agua entregue va a ser el equipo ganador. Independientemente de lo de Potro, ya lo saben. Si las cobras ganan, este reto se acaba y se llevan el supercircuito. Pero no podemos pedir una revisión eso de Potro, Cami. Pues valeja, lo que pasa es que hasta donde entiendo, aunque creo que lo revisan... Los de Juegos son los encargados de eso. Ellos notificaron, se dieron cuenta, incluso en casa, como al girar el balde estaba ahí el agua. No, pero... Queda un minuto. Sigue avanzando. El líquido se sigue sumando. Ahora quedan 50 segundos. 45 segundos. Tienen la posibilidad ahí. Los leones apretando, las cobras sumando también. Bien. El tiempo se acaba. Es tiempo de ahora. Vamos. Arriesgar. Quedan 30 segundos. 25. Vamos, vamos. ¿Quién completará esto? El tiempo se acaba y el líquido tiene que sumar. Un poquito aquí, un poquito allá. 15 segundos. Vamos por este supercircuito. 10 segundos. Bueno, yo creo que esto ya está... Sí, ya está definido. Clarísimo. Sí. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y aquí hay punto y dado para las cobras. Bien. Vamos, mis cobras. Vamos, vamos. Atención al dado. El dado dice... 150 más 50. 200 puntos para las cobras. Ya, mis queridos. Han estado... Creo que llegaron a 1850. No pasa nada. No pasa nada. Realmente no pasa nada. Creo que caerse no es fracasar. Fracasar es dejar de intentarlo. Y los leones no sabemos de eso. Los leones sabemos pararnos y seguir jugando y seguir intentándolo en contra de lo que venga. Así que vamos a seguir peleando y estamos listos para la siguiente batalla. ¿No, mis leones? Somos guerreros. Allá está arriba Kevinator preparándose para el siguiente juego, ¿vale? Sí, que estamos listos también nosotros aquí para resistir. Vámonos. Ustedes me dijeron la palabra clave. Lo dije. Re... Siste peso aéreo. Pero pues están en la parte alta Kevinator y Potro. Potro sí, porque la tarjeta azul, recuerden, lo inhabilita solo en el juego en el que sucedió lo que haya pasado. Así que por ahora, con las cadenas listas en sus lugares, señores. Vamos pues, muchachos. Vamos Kevin con toda en tres. Dos. Uno. Ya son liberados ahora. Solo dependen de ellos, de sus manos. Las cadenas iniciales son muy pesadas. Y esto le falta algo, por supuesto. ¡Más peso! Ay, bueno, no hubo necesidad. ¡Dos puntos para Leone! ¿Qué pasó? Se quedó, se fue, nada que hacer. El punto es para Kevinator. Creo que algo le pasó en la espalda a Potro, ¿cierto? Bueno, listo, vamos, chicos. Lo cogió frío de pronto. Le dio un calambre curiteño. Mira, acomodándose ahí, se liberaron. Y ahí está, en el momento donde iban a recibir el peso, no aguanto este resiste peso aéreo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno, las encargadas ahora son Alba y Tati. Así que vayan siendo elevadas al punto de conexión. Vamos pues, chicas. Miren en casa esto, muy alto desde donde van a estar. Y solo van a prender de sus manos para poder aguantar y resistir el peso que se les va colocando. En posición, señoritas, vayan ubicándose. Y ahora sí. Vamos pues, niñas, preparadas en tres, dos, uno. Ya son sueltas, liberadas, pendientes solo de sus manos, de su fortaleza mental y física. Tan solo ese peso que ya tienen de las cadenas las hace sentir incomodidad. Las hace sentir peso. Concentradas. Respirando. Aguantando. Y recibiendo más peso. Tres, dos, uno. Ahora. Es la primera carga que es liberada de lado y lado, en cadena y cadena. Que cada una tiene un ramillete lindo de cadenas que seguirán sumando. ¿Cuántos podrán resistir? Cami, ¿cuánto pesan esas cadenas? Aproximadamente siete kilos. Cada una. Cada una. O sea, ¿ahí tienen catorce kilos? Aproximadamente. Y súmale el larguero. La cadena larga. Ajá. Claro. Ahí ya. Y el peso de ellas. ¡Más peso! Tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Ya están haciendo cuentas en casa. Aguantando ese peso ahí. Y sus manos, por supuesto, no se pueden desprender. Soltar. Nada de nada. Sienten cómo su cuerpo, más el peso añadido, las jala hacia abajo. Una de ellas caerá primero. ¿Quién será? Aguanten, aguanten. ¡Más peso! ¡Ay, se fue! ¡Bien, Alba! ¡El punto es para las cobras! Que si le quitan el peso, bueno, ya. Ahí está la ex cumpleañera. ¡Ay, la ex cumpleañera! ¡Ay, yo le tengo una sorpresa a Alba! ¿Cómo? Sí, 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 sí. Otra sorpresa. Ándale, Alba. Ayer tuvo sorpresas y tiene hoy otra sorpresa de Maleja. Sí, sí, sí. La voy a dar después del Minuto de Dios. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿y nos vamos ya por el Minuto de Dios? De una vez. Entonces, Alba, un minuto para prepararse para esta sorpresa. Preparados en casa, mírenme esta ronda. Tenemos a Dorian y el Pitbull. Vamos Pitbull a intentarlo. ¿Y la sorpresa qué? ¿Y la sorpresa qué? Ya en un ratítico. ¿Después de esto? Sí, hágale. Ay, Camilo, ahí nos va a tener hasta las ocho. No, 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 lo prometo que no. Bueno, eso espero. En tres, dos, uno. Ya es liberado la cuerda que los sostiene y ahora están ellos solo con sus manos. Aguantando, aguantando. Ustedes qué dicen en casa, que gana Dorian o el Pitbull. Los veo concentrados, los ojos cerrados. Tres, dos, uno, tiempo. Ahí se va. Siete kilos cada ramillete que ven ustedes de cadena. Así que sumen el peso. El tiempo que avanza. Los segundos aumentando, que suelen ser tortuosos, pero aquí hay más peso. Uno, tres, dos, uno. Ahora, uno de ellos caerá primero. ¿Dorian o el Pitbull? ¿Dorian o el Pitbull? ¿Dorian o el Pitbull? Veo que hay sufrimiento. Hay dolor ahí. En cualquier momento se podrá ir. El que se suelte pierde. El otro gana. Vamos Pitbull, vamos Pitbull. Concéntrate. Ay, ay, ay. Aguanten. Ustedes son más fuertes que esto. Bien, Dorian. Ahí, sólido, sólido. Resiste. Claro, es que nomás en cadena son 14 más 14 más 14. Uy. Aguantando. Ahí, ahí. Se fue. Bien, Dorian. Punto para las cobras. Bien, Dorian. Muy bien. Gracias por ese punto. Bien, Pitbull por el esfuerzo. Hay muchas diferencias allí, físicas, pero bien, 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 bien. Gran trabajo, Pitbull. Hicieron las cuentas en casa. Bueno, peso corporal que sostienen ellos. Las cadenas largas que se les va enganchando uno tras otro el peso que podrán resistir o no nuestros competidores. Tenemos una rondita ahora lista para sumarles peso. ¿Cuánto peso podrán aguantar? ¿Cuánto tiempo se podrán sostener ahí, arriba, colgando desde lo alto? Pues prepárese en casa para ver, hacerle fuerza y todo a Laura y a la pecosa. Vamos, pues, ardillita voladora. Van llegando a posición. Miren la altura. Ya ambas enganchadas con sus cadenas colgando. Que entren en posición. Toca a Laura, toca que la suban un poquito más, porfa, los chicos de juegos. Eso. Ahora sí, ahí ya. Listo, están en posición. Acomódense, señoritas. Y preparadas. Vamos, Peco. ¿Listo? Sí. Vamos en tres. Dos. Uno. Ya son liberadas. Están solo a sus brazos. Aguanten. Que no les he mandado peso. Así que resistan. Ya las conocen en casa. Las han visto competir. Son casi que parejas en peso y estatura. ¿Quién resistirá más? ¿Quién aguantará más? ¿Quién caerá primero? ¿Quién caerá primero? Respiración controlada e inteligente. Aguantando y apretando su mano. Claro. Ahí están aguantando esas cadenas largas mientras llega la recarga. Vas muy bien, Lau. Vas muy bien. El cuerpo dejándolo descansar. Pero el peso que todo se siente. 52, 55 kilos es lo que pesan en promedio las dos. Sumándole estos 14 kilos que pesa el larguero de cadenas. Y ahora hay que sumarle más peso. Aguanten, aguanten. Tres, dos, uno. Ahora. Ya liberado al primer ramillete. 14 kilos más a lo que ya llevábamos. ¡Oh, por Dios! El poder de las pecas. Punto para Leones. Bien, Pecosa. Buen trabajo, Peco. Aguante, aguante, aguante. Bien, Peco. Le dio hasta poder hacer ahí casi que barras, vea. Bien, Pecosita. Bien, dos, dos. Vamos, 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 muchachos. Bien, Ardillita. Sé que te esforzaste. Me imagino que el peso ahí ya te ganó y no, no aguantaste. Es que es duro. Muy duro, claro. Hablábamos antes de la ronda. La Pecosa me dijo es que más allá del peso, de resistir los pesos, que es bien complicado, es el lapso de tiempo que hay entre peso que yo les voy dando. Así que tienen que tener mucha resistencia física y aguantar mucho, como seguramente lo harán ahora. Guacanda y Pantera. Guacán, no hagas esas caras, me den el favor. A ver, a ver. Entrando en posición, los manitos. Esto viene siendo como otro reto entre ellos. Siempre que van los dos, compiten a ver quién es el que gana. Muy bien, preparados. Vámonos en tres. Dos. Uno. Ya solo está en sus manos, señores. Colgando. Aquí la competencia también es pareja. Peso, altura, resistencia física, fuerza. Ambos arrancando muy concentrados, pensando solo en un objetivo. Ganar. Buena posición. Buen agarre. Y yo creería que podrían llegar a qué, cuántos, cinco pesos. Vamos a ver. ¡Más peso! Es el primero de las cargas, de los llamados. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Vamos, Guacán. Acá ambos ya pesan mucho más en cuanto a su peso corporal. Quizás se verá más difícil. ¿Se irán rápido o resistirán más? ¿Quién cae primero, Pantera o Guacán? ¡Aguanten, aguanten! ¡Más peso! Vamos, Pante, concentrado, Pante. Ahí. Tres, dos, uno. ¡Ahora! De unas que sueltan los 14 kilos de cadena. Y, por supuesto, ellos resistiendo. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Los veo sufriendo a ambos. Vamos, Guacán. Resiste, resiste. Y una palabra. Aguantando, mordiendo, apretando muela. Ahí están. Guacán y Pantera. ¡Aguanten! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Están a nada! Si hay temblor, hay dolor. Los gestos lo dicen todo. ¡Concéntrate, Pante. ¡Ahí! ¡Concéntrate! ¡Se fue! ¡Lleva Kanda! ¡El punto para las cobras! ¡Lleva Kanda! ¡Muy bien! Dos segundos más y se va otro. O al tiempo se caen. ¡Ay, ay, ay, ay! Claro, les queda doliendo todo. Se adormecen los dedos. La mano, la circulación se acorta. Ahí está aguantando mucho este resiste peso aéreo en Guerreros. Lindo. Aguántense para ahí y prepárense para la siguiente ronda. Miren ahí, el resiste peso va para ella contra Tifi. Tifi, ¿cómo es que es el vitico de Tifi? Ahí está. Ahí está. Ese susurro pequeño, ese pequeño susurro. Un secreto. Secretico de Tifi. Así despierta a los hijos de la casa. Bueno, Tifi, fuerte. Eres fuerte, Tifi. Concéntrate, respira. Agárrate muy bien. Preparadas en tres. Dos. Uno. Ya son liberadas, dependen de ustedes, señoritas. Ya lo saben en casa. Las cadenas iniciales. Apenas para calentar, esperando el momento preciso para enviarles esa primera carga de cadenas. Controlando esa respiración, la posición, por supuesto. Esperando más peso. A ver, a ver. Tres, dos, uno. Ahora. Es la primera carga para ellas. Llegarán a tres cargas. Se caerán antes. Las veo muy concentradas. Las veo muy enfocadas. Creo que nos van a dar una sorpresa grande estas dos competidoras. Vamos, Shalom. Muy bien. Desde lo alto de los estudios aquí en Guerreros. Ambas aguantando. Sosteniéndose con sus propias manos. Tenemos una cadena que pende y recibe más peso. Tres, dos, uno. Ahora. Ay, 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 ay. Bien, Shalom. Y se ven sólidas, debo decirlo. Miren eso, es que ni pestañean. Ay, ay, ay. Solo de sus manos está el ganar o perder. Una de ellas caerá primero. ¿Quién es? ¿Quién es? Se fue. Punto para Leones. Bien, Tifi. Ajá. Grande, Tifi. Bien, bien, bien. Vamos, estamos empatados, Leones. Claro, estaba aguantando hasta que se resbaló. Y hay nada que hacer. Ay, ay, ay. Resiste peso aéreo. Resiste peso aéreo. Nada que hacer, que se ubiquen para una siguiente ronda. Tengo súper, niño, familia. Esto está empatado. Así que vamos a ver quién la gana. Última y definitiva ronda para esta Cobra y esta León. Así que en sus lugares, prepárense. Bueno, ¿y quiénes están por allí? Ya los vemos. Obi y... Tevi. Ándale, Jaguar. Bueno. En tus manos, Tevi, en tus garras. Vamos por ese punto. Uy, uy, uy. Concentrados, Jaguar. Concentrados, papá. ¿Preparados? ¿Listo, Ovidio? Listo. Vámonos. En tres. Dos. Uno. Ya se liberaron y ahora ellos son los encargados de aguantar, de resistir. Cuánto más lograrán aguantar, ¿será que llegarán a uno, dos, tres, cuatro, cinco cargas de cadena o no? ¡Más peso! Tres, dos, uno. ¡Ahora! Es la primera carga para ellos, pero si de casualidad llegaron a acomodarse mal desde el principio, la incomodidad va a ser notable. Aguantando, aguantando. Los veo concentrados, como diciendo, aguantaré. Además, si me suelto, ¿qué pasa? Me guardo para lo que viene. La doy toda. ¡Más peso! La segunda carga de... ¡Ya! Aquí hay punto y dado. Grande, Jaguar. Para Leones. Grande, Jaguar. Tenía la fe, Jaguar. Tenía las garras sujetando a esas dos, esos dos metales allí y como fuera, no se iba a bajar. Hemos logrado el dado, el anhelado dado. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Atención al dado. ¡Ay! ¡Cien puntos! No importa, chicos, no importa, ellos nos sumaron. Y ahí vamos. A poquito a poco. A ver, ayúdenme aquí. Ah, por fin. Venga acá hacia el lado acá. Si no lo va a decir ahora. ¿Qué pasó? ¿La sorpresa? Sí, sí, sí. La sorpresa es para Alba. Estira las manos. ¡Ay, por Dios! ¡Guaca, pero póngame bien el micrófono! Agarra duro, agarra fuerte. ¡No! ¡Ay, Camilo! Bueno, Albita, las sorpresas continúan. Esto hace parte de tu cumpleaños. No alcanzó el tiempo ayer, pero esto es de parte de todos y sobre todo de parte de personas que te quieren mucho. Así que mira esto. Hoy nací una persona emprendedora, luchadora, valiente, que se ha ganado el cariño de muchos colombianos. Tía Alba, primeramente, feliz cumpleaños. Que Dios me la bendiga y me la siga bendiciendo grandemente hoy en su día. Te queremos, Alba, te queremos. Te quieres vos, Alba, te queremos. Y este día te queremos felicitar, tu familia. Te deseamos un feliz día. Y este día que está cumpliendo un año más de vida en la presencia de Dios. Alba, Nelly, que Dios te bendiga en este día y que te siga bendiciendo muchos días más. Feliz cumpleaños, Marita, que Dios te bendiga y te colme de muchas bendiciones. Y que te siga cumpliendo muchísimos años más. Te queremos mucho y un beso y un abrazo. En este día de tu cumpleaños, todos los hermanos te felicitamos. Cumpleaños, Alba. Cumpleaños, feliz. Chao, hermana. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, María! ¡Cumpleaños! ¡Salva, qué belleza! Ay, Alba, ¿quiénes son todas las personas que vimos ahí? A ver, habla por acá. Bueno, de verdad que de los mejores cumpleaños que he pasado estos, gracias, de verdad. Las personas que están ahí son las personas, valga la redundancia, más importantes en mi vida. Sobrinos, mis padres, hermanos. Bueno, faltaron un montón. ¿Por qué no vienes a estar los primos? Los primos, sí. Sí, sí, sabemos, sí. De verdad que, gracias, gracias, Dios. Me sorprendieron, yo sé el esfuerzo que tuvieron que hacer para mandar ese videíto. Donde ellos están, la señal no es muy buena. Viven en una vereda llamada Puerto Palma. De allá soy, con orgullo. ¡Qué linda! Porque ayer leí que muchas veces la gente pregunta como que, Alba, ¿tú por qué no subes cosas con tu familia? Me preguntan y dijeron que si es que yo me avergüenzo de mi familia y en lo absoluto no. Yo soy orgullosa de tener la familia que tengo. Fue la familia que me regaló Dios. Fue la familia que me regaló la vida. Y vivo agradecida enormemente porque, de verdad, ustedes no saben, somos nueve hermanos y ustedes no saben, por todo lo que mis papás han pasado para tenerme a mí acá, a mis hermanos. Soy, como soy, luchadora, se los heredé a ellos, a mi papito, a mi mamita. Y gracias, de verdad, los amo, familia, los extraño. Casi nunca paso mis cumpleaños con ellos, siempre mantengo sola, pero no, son mi orgullo, son mi motivación de todos los días. Y pues bueno, me sorprendieron de verdad, los amo. ¿Pero sabes quién fue la autora intelectual de los hechos? No. Allá veo, allá está, allá la tienes, ella se lo consiguió. No, fue muy difícil, de verdad, contactar a los papitos de Alba, bastante difícil, pero sobre todo hay algo que les quiero contar y es que el papá de Alba es un señor fan número uno de ella y pelea contra todos nosotros. Ay, ¿cómo me deja la muchacha sola? Sí, de acuerdo. Es de Wakanda, ¿qué es lo que le está pasando? Sí, Wakanda, terrible. Y es full fan de ella, así que sé lo que es el orgullo de él y bueno, hicimos hasta lo imposible por ese video. Yo les quiero contar, miren que mi papá, como todos saben, hace unos meses les diagnosticaron cáncer y estando en el hospital, él solo pedía un televisor para verse el programa. Todos los días, a mí me puso a correr con un control para que le consiguieran el control porque estaba el televisor, pero en el hospital no había control. Entonces me puso a que le comprara el control y para él es, ustedes no se imaginan ver guerreros, él es fanático. José, mantiene peleando, mantiene peleando cada vez que me llama y es que José, ¿por qué hace esto? ¿por qué se lo voy acá? Y yo, papá, tranquilo, es un programa, relájense. Cuéntale quién es el que más te quiere aquí, díselo. Exacto, él me adora, José me adora. Y a Ovidio me dice, hija, ¿pero qué le pasa a Wakanda? ¿está lento? Ovidio con 45 años y yo voy a bajar. Son 52, 52, 52. Y yo le digo, Ovidio tiene apenas 32 años. Él es fanático, los adora a todos. Alba, ¿y las primas qué? ¿Y las sobrinas como para cuándo? O sea, casting, ya hace rato estamos esperando, ¿no? De Tumaco, que vengan a ver, porque eso solo va, o sea, para ponerle la... Si son familia, Alba, uy. Yo creo que ya hay la genética, ahí por ahí es la cosa, vengo haciendo campaña hace rato, pero convéncelas, hombre. Sí, aquí abrimos un cupo más, no voy a sacar a ninguna de mis guerreras, uno más. Ah, uno más, José. Sí, 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 porque estoy muy feliz con mis niños. La que venga, viene a retar y entra por la puerta principal como entre ellos. Bueno, convéncelas, convéncelas, convéncelas. Con el otro Alba. Que venga una prima de Alba, Dios para los leones, buenísimo. Bueno, Albita, a ver, venga, hacemos un intercambio ahí, ahora sí, lista. Ay, Albita, bueno, qué felicidad poderte dar este mensaje. Saludes a tu papá, ¿cómo es que se llama? José Edito. José Edito, un saludo muy especial para José, de parte de todos los guerreros. La mamita Inés también, María Inés. Y la mamita Inés también. Y pues con estos saludos nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos para seguir jugando esto que es Guerreros. ¿Qué? Ahí va el manito, pero ¿qué pasa? Ajá, sí, 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 es cierto. Bueno, ¿cuándo vas a soltar el chisme? No, no, volvimos. El chisme, el dato. El dato, ya te lo dije, era la sorpresa para Alba. ¿Y no tenías otro? ¿Tú tienes otro? Sí, pero un poco triste. ¿Qué? Pero no sé si sea el momento. Leones, no es un buen momento, estamos abajo en el marcador. Mañana no voy a estar. ¿Qué? Mañana tengo un compromiso que no pude aplazar, no pude cambiar, no pude modificar. No, lo estoy avisando y tengo permiso, además, sinvergüenza, Ovidio, pidiendo ya 200 puntos. Ah, increíble. ¿Qué menos 200 puntos? Estoy pidiendo el punto para no llegar tarde. Estoy pidiendo el permiso y lo estoy haciendo públicamente para no llegar tarde. Porque mañana estoy ocupado a las 7 de la noche, entonces no puedo. Pero los jugadores siempre... ¿Jose, quién te va a reemplazar? ¿Cómo? ¿Quién te va a reemplazar? Yo soy irreemplazable, mi amor. Ah, bueno, ¿qué va a ser ahí en tarjeta o tarjeta? Eh, pero no inventa. ¡Ah, amarilla con José! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Amarilla con el juego! ¡Amarilla con el juego! Bueno, o sea... Que Pantera dice que yo hice. Claro, eso iba a decir yo. Pantera me ha reemplazado, es quien mejor lo hace. Ya que no juega, pues que lo reemplace. No, uy, no, espérate, ¿cómo que no juega? Pantera sí juega y nos da puntos. De hecho, eso me preocupa. Igual si Mareja no viene, yo también lo había podido reemplazar porque hoy no jugaba. No, 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 pero Pantera... No me evite que yo le gané a Huacán del Supercircuit ayer. En todo le ha ganado. ¿Qué pasó ahorita? Lo que pasa es que yo tengo muchas profesiones. Deportista, presentador, poeta. Claro. Profesional, actor, modelo. Yo no tengo la culpa. Yo no te he visto moderada. No te he visto moderada, Pantera. Si quieres, yo te modelo. Ahí está. Por ahí fue que empezamos. ¡Pantera! Directamente desde Mingueo. Sin camisa, mira. ¡Ay, qué pasarela tan impresionante! Luce ahí. Bueno, chicos, pues mañana yo espero llegar. Oigan, ojo, el viernes vuelvo porque no me pierdo, dale play. Y tenemos varios artistas invitados buenísimos. ¡Ay, no me has contado chismoséame alguno! Eso es verdad. ¡Pantera! Ya sabemos de Huacán da que Karol G. Y Pantera, ven acá. Cuéntanos quién viene a cantar el viernes, Pante. Que yo no sé cómo van a ser, pero eso va a estar espectacular. ¿Quién es, Pantera? ¿Tu invitante? ¿Tu cantante, tu invitado? El único, Antonio Aguilar. ¿Quién? Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. ¿Y cómo se habla mexicano? Tírate algo así porque para empezar. ¡Órale! ¡Vení acá! ¿Qué? ¡O yo voy allá! ¡Dame un tequila! ¡Dame un tequilazo! Un mexicano menos medio guajiro. ¡Dame un tequilazo! Un mexicano medio guajiro. Por acá está Karol G. ¿Podemos decir otro artista de las cobras? Albita, venga. ¿Quién? Pensé que Huacán te iba a hablar como Karol G. ¿Quién, quién, quién? ¡Hola! ¿Cómo? ¿Quién es? ¡Todos los niños! ¿Quién es? ¡Por Dios! ¡Por favor! Mi nombre es Rihanna. ¡Ah! ¡Rihanna! ¡Ah, pero es que tú tienes un aire! ¡Eres guapa, Rihanna! ¿De dónde van a sacar? ¡Por favor, Navidad! ¿De dónde van a sacar a Antonio Aguilar aquí? Por aquí estaría Pandora. ¡Ah! ¡Y que te casaste con una vieja que es muy rica! ¡Ah! ¡Que llore, llore! ¡Noche, trae, noche! ¡Caray, noche, trae, noche! ¡Caray, noche, trae, noche! ¡Más tarde! Bueno, pero yo... Bueno, hey, pártense bien mañana, juicioso. A darle con todo y el viernes nos vemos. Así es. Dale play que ya saben que es este viernes y vamos a tener ocho batallas. Ocho mil seiscientos puntos en juego. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué tal que nos buscamos? Yo los veo muy juiciosos. Están ensayando día y noche en la casa. Yo tengo por allí un grupito con ellos y están juiciosos. Esperemos que se nos den las cosas. Pues ojalá de tanto papel y tanto artista no queden cru... ¡Somos cruzados! Así se llama este reto. Ya van a ver por qué. Y que esas salidas están como peligrosas. No, peligrosa la pecosa que me está metiendo en unos problemas a mí cada vez que abre la boca, Dios. Bueno, vamos a la ronda preparados en tres, uno... ¡Empieza! Miren ahí... ¡Ay, qué frío! ¡Ay, ay, ay! Con agua y cruzados. Pasa aquí, pasa allá. ¡Bien, potro! Pasa aquí, pasa allá. Pasa aquí, pasa allá. Pasa aquí, pasa allá. ¡Vamos, pitbull! ¡Vamos, pitbull! Eso va así como por versus. Llegando. Salta, salta, salta. ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca es...? ¡Ahí, potro! ¡Oh, qué grande pitbull! ¡Punto para Leones! ¡Eres impresionante, pitbull! ¡Eres veloz, eres fuerte, eres rápido! ¡Tremendo! ¡Grande pitbull, grande! ¡Oh, oh! Señores, vamos a revisar algo que pasó aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al parecer hubo un error en el toque de la campaña. No pasó nada. ¡Ay, ay, ay! El pobre contento. ¡Miren esto! Miren a pitbull, miren a potro. ¡Nada! ¿Qué pasó? Que no tocó, cuando saltó, él no toca el piso y toca la campana. No, perdóname. Eso nunca está marcado. Él tiene que tocar aquí. Pregunto, estoy preguntando, estoy preguntando. No, no, no. Yo no estoy respondiendo a juegos porque siempre se ha hecho así. Estoy preguntando. No, pero es que él tocó desde la última. Oye, potro saltó desde aquí. Desde la reja, entonces. No, a ver, lo que dicen aquí en el grupo es que debe salir de este último rompepierna acá y ahí sí tocar. Nunca ha sido. Yo vi, pero que se le acaba de inventar el Ovidio. Míralo, está riéndose. Ahora se la inventó. No, es que me río porque ustedes a veces dicen, las reglas son súper ceñidas, pero para ustedes. Pero cuando nos toca a nosotros, no. Oye, ¿te parece poquito que nos quitaron 200 puntos? Porque no es tocar, sino, ¿cómo es? No caer. No caer, sino pisar. Lo siento, pero es que yo no sé si tú no escuchaste cuando producción dijo que buscó cuando yo toqué y no lo encontraron. Entonces quiere decir que no toqué. Yo tengo el video. No vieron, no hubo video, nadie vio el video. Video no hay. Pero vengan, resuérmanos esto, ¿lo hizo bien? Tocó el último. Señores, aquí. ¡El punto es para Leones! ¡Van a quitarle los puntos ahí de virtudes! Y miren, aquí se midió todo y sobre todo que alguien ha saltado de todos los espacios, incluyendo el último. El pitbull no se quedó en posición, sino brincó, salió. ¡Claro! Y en el aire tocó la campana. Él lo toca, cuando no se toca, en el último ahí sí grave estamos. O si se hubiera quedado parado en el último y tocado la campana, ya de pronto la cosa hubiera sido otra. Eso está bueno, se llama cruzados. Bueno, nuevo versus. ¿Quiénes están por ahí? Es más, algunos tocan la campana desde el último travesaño, desde la baranda. O sea, lo importante es tocar ahí el suelo. Bueno, ya estamos para la siguiente ronda. Está Yaya y versus Tifi. Vámonos, Tifi en tres, uno. Cruzadas con gritos saliendo. Casi chocando en el agua, rápido saliendo. Se me ahogó Tifi ya. Y eso que viene de Santa Marta. Vamos, vamos, vamos. De aquí para allá, de allá para acá. El agua dificulta un poco la cosa, pero tiene que llegar. Salta, 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 rompe piernas. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Ya brincó, ya salió y la campana es para las cobras. Bien, ya, ya. Ándale. Tifi se ahogó. Tifi estaba ahogando, tomó agua. Sí, la vimos ahí como en problemas en la piscina, la verdad. Mira, mira, mira cuando cae, le costó salir del agua. Ahí pegó el grito, brincó, salió gritando. Nueva ronda, prepárense para ganar. Cobras y leones. Estamos listos. Vámonos en tres, dos, uno. Empieza cayendo el agua cuidadito. Claro, es que hay un riesgo ahí, pero tienes que hacerlo rápido. Llegar cruzados en todo paso. Pasa uno, pasa el otro, pasa el uno, pasa el otro. Vamos, Tevi, vamos, Tevi. Más rápido, mojados, pero llegando hasta un punto final. Vamos, Tevi, vamos, Tevi. Salta, 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 salta. Llega, toca. Qué nivel, Tevi. Ay, bueno, este se cayó. Intentó. Qué nivel y qué estilo. Punto para leones. Y Wakanda, ¿dónde está? ¿Sí llegó? Aquí está. Ah, ya, ya, ya. Y fue por la mitad, sí, ya lo vi. Con frío, con frío. Ya lo vi, ya lo vi. O sea, con frío, sí o no, Wakanda. Esa caída. Qué estilo, qué estilo para llegar. Ay, ay, ay. Se le saltaron, se le cruzaron, pero las piernas, no los cables. Y ahí alcanzó a tocar esa campana. No sé si quiso hacer la de pitbull y le salió mal. Tal vez, pero miren ahí. Bueno, bueno, tenemos otra ronda. Prepárense. Nos fuimos, siguiente ronda. En tres. Dos, uno. Avanzando esta chiquita, brincando. ¡Al agua! Bien, Salón, vamos, vamos. Bien. Claro, me parece que es clave el lanzamiento al agua y salir rápido. Oye, además que se está complicando porque ahora está resbalosa. Todo el camino, todo está resbaloso, lleno de agua, pero aún así está llegando. Salta, 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 sin parar. Bien ardillita. Se va aproximando la ardilla saltadora, voladora. ¡Eso! ¡Campana para las cobras! Creo que la pelcosa también se ahogó. Sí. Está fría la agüita, ¿no? Miren la reacción, entrando al agua, claro. Así se da un chapuzón de entrar por salida, el agua está fría y eso hace lo suyo. Sí, claro, cada vez las rondas se van a poner más difíciles porque está más húmedo la pista. Aún así tenemos otra ronda preparada. ¿Quién es por allá? Cruzados van a quedar. Ya les digo quiénes están preparando. Kevin y Ovidio están listos, creo. Sí, sí están listos. Muy bien. Ahora sí, la ronda Ovidio versus Kevin. Vámonos en tres, dos, uno. ¡Empieza! Cruzaditos arrancando al agua. Cada uno por su carril, cada uno empieza. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Miren ese lanzamiento, ese brinco que pegan ahí. Llega Kevinator, llega la máquina. Salta, 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 salta. Llega la campana para Leones. Eso, bien, Kevin. Bien, 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 bien. Bien, Leones, vamos. ¿Cómo vamos en rondas, Camino? Esto está tres, dos, arriba los Leones. Está bueno, está bueno. Ahora el que tragó agua fue Ovidio, ¿qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ovidio, no te mates! Claro, esa salida es dura. Llegar, pasar al agua, salir de inmediato, empapados por todo lado, avanzando hasta el final y luego rematar con ropepiernas. ¡Ay, ay, ay! Otra ronda muy buena, otra vez se encuentran Potro y Fabio. Esto va a ser rápido. Preparados con el conteo, vamos en tres, uno. ¡Empieza al agua! Casi que el tiempo pasa rápido de aquí para allá, de allá para acá, saltando para la zona y cruzando. ¡Bien, Potro! ¡Au! ¡Uy, va! ¡Upa! ¡Upa! Va a estar igualita que la siguiente, creo. Vienen, se van cruzando, va llegando, se va acercando, como que como. ¿Qué le pasó? Dale, 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 Pitbull, dale, ¿qué pasó? Algo pasó con Potro, pero... ¡Bien! Pues hay campana para Leones. ¿Qué pasó? Está reclamando algo Potro, no le gustó. Para nada esta ronda. Bueno, muy bien, Fabio, bien, Pitbull, bien, bien, bien. Está muy rápido este hombre, está muy rápido, muy bien. ¡Ay, ay, ay! Miren, de lado a lado, acercándose y pasándose una ronda intensa, que se llama Cruzados, llegando allí hasta el final, y nada que azar, el punto que se da, punto que se toca con la campana, para una nueva ronda aquí en este reto. ¿Quién ganará? Es que no pasó nada, no estamos viendo nada. Fue como el paso rápido ahí. Sí, con una uña sería porque no se ve nada. Pues tenemos otra ronda ya preparada, así que prepárense. Bueno, ¿quién sigue por allá? ¿Quién está en posición? Tenemos a Tifi por el lado de Los Leones y a Yaya por el lado de Las Cobras. Vamos, Tifi, vamos, Tifi, rápida, vamos con toda. En tres, uno. ¡Empieza! Ya salió ahí, ¡uy! Con mucha velocidad, rápida, pasando, ya salió. Claro, y ahí es donde tienes que aprovechar. Corriendo, pasando, corriendo, pasando. Vamos, vamos, métele, Tifi. Salta, 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 ya viene. Haciendo el paso. ¡Bien, Tifi! ¡Campana para Las Cobras! Buena, 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 esta estuvo más apretadita. Bien, 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 bien. Bien, chicas, bien, equipo. La cosa se pone apretada. Tres para Cobras, cuatro para Leones, acercándose allí. ¡Ay, ay, ay! No puedo creer esto. Atención, Colombia, les tengo una noticia nada buena. Estábamos intentando, mientras la ronda solucionar algo, se le hizo un llamado a Potro para que no abandonara el estudio salió del estudio aún con el llamado que le hizo producción así que en este momento Potro ingresa al estudio ahora, vamos Potro vamos, vamos al estudio nuevamente con una tarjeta azul que ya la pusieron ya, 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 pero te necesitamos acá Potro, no te puedes ir y no te puedes ir expulsado, vamos Potrico, vamos para acá vamos, vamos, ya conoció la tarjeta azul, ya, 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 todo está solucionado, que no conozcan la roja o la negra vamos a respirar acá con calma y todo va a estar bien así que tranquilo, ¿sí? venga, yo me siento acá con usted, vamos a seguir jugando, vamos, vamos siguiente ronda, preparada, ay Dios mío, ¿qué le está pasando a este muchacho? prepárense, vamos León, con toda en tres, dos ay, 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 espérate, espérate, espérate claro, ya estaba ahí con Potro yo les digo imposición, señores, disculpen, disculpen, ya estoy aquí otra vez dale, tranqui, tranqui, vámonos en tres, dos, uno ahora sí, con la salida ahí en el marcador, al agua y saliendo Dios mío ya le sacaron la tarjeta azul y ahora falta vamos Tevi, vamos Tevi que se calme, que se calme aproximándose con mucha velocidad viene Tevi, el jaguar avanzando salta, 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 llegando se va metiendo, ahora saliendo oh, por Dios para Leones impresionante, qué nivel muy rápido por allá creo que Pantera le va a dedicar a alguien el punto bien, 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 bien Tevi, muy rápido Tevi muy rápido Pitbull muy rápido qué win todos muchachos bien, bien oigan, se pone 5 a 3 esto avanzando cruzándose de aquí para allá de allá para acá el agua inicial que es como un choque térmico inicial uno, dos, tres carriles jaulas colgantes que les da el paso cruzado hasta rematar con ese rompe piernas en sus lugares prepárense así es nueva ronda vámonos en tres dos uno ahí van saliendo y ya se acomodan brinca, vamos, más rápido claro, me parece que ahí es donde toma la ventaja ahí es donde está perdiendo la ronda pecosa sí, la está pasando mal en esa piscina no, se le congelaron las pecas vamos no, viene pero no, ya se fue salta, salta, salta es Laura que llega y dice la campana es mía punto para las cobras ay, ay, ay un poco frío un poco el choque térmico me parece que debería llamarse así en el agua fría luego calor entrando con velocidad pasándose de un lado a otro y ese rompe piernas que no es nada pero nada fácil de avanzar estamos listos para la siguiente ronda otra vez Ovidio y Kevin en tres dos, uno empieza ya cayendo el agua tiene que meterse May miren la sacada el brinco el pasa para llegar el rompe piernas señores claro es de frío ay nada que hacer que Wineter es de otro mundo y aquí hay la campana para Leones eso que Win ahí vamos todavía con la delantera vamos, vamos vamos a intentarlo no nos podemos descuidar hasta el último momento oigan claro que sí es que pasada tras pasada dándole en cada ronda como digo una nueva ronda una nueva oportunidad ahí tienen que hacerlo muy rápido creo yo que el principal error es en el agua la primera salida es el choque térmico claro allí se define como que el juego ¿no Cami? y vamos a definirlo ahora tenemos super news mucha atención en casa si los Leones ganan esta ronda se acaba podrán hacerlo o las Cobras ganarán en sus lugares estamos preparados esto va a ser una ronda rápida nuevamente Pitbull contra Potro vámonos en 3, 2, 1 empieza rápidamente se va acomodando rápidamente vienen volando pasando ahora con el agua tienen que hacerlo ahí sale Pitbull sale Potro viene en camino dale 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 Pitbull dale Pitbull que está muy rápido dale ahí saliendo vamos Potrico ya llegando poniéndole la garrita el hocico de Pitbull vamos sí señor aquí hay campana y dados para Leones grande Pitbull impresionante las 3 rondas las ganó Pitbull qué veloz qué rápido qué fuerte atención al dado ay hombre eso 150 nos vamos quitando peso ahí nos vamos quitando un poquito la carga bien todos felicitando y reconociendo al Pitbull es tremendo mi campeón vamos a una pequeña pausa el juego no termina todavía hay puntos por disputar ya regresamos eso aún no termina todavía nos queda otro juego por delante y esto está buenísimo porque mira lo que tienen en las manos mira ya lo tienen en la boca aprovechemos y dice Camilo vámonos con esto que se llama vamos Camilo 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 Dime lo más claro ahora sí el clarito espérate pero Tevi adivina todas como que bueno vamos Tevi con todas vamos en 3 2 1 incrustación 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 reaccionar reaccionar dijo bien la R muy bien intuoso ¿qué? intuoso ¿cómo? gargajo ¿cómo? ay papá gargajo la canoa gargajo 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 no le diga así gargajo garganta gargajo hurraka no Tevi a la cara tevi es que hablan todos y no me van a escuchar gargajo garra gargajo gargajo ¿qué está diciendo? gargajo dime lo más claro garrafal gargajo gargajo barbacoa barbacoa eso no me parecía nada concentración concentración no 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 concentración concertación esa sí esa sí ah ok dime lo más claro explorante explorante exuberante exuberante dos uno tiempo oye casi nos quedamos en la barbacoa hubiéramos hecho una buena ronda bueno ahí están viendo ustedes el diseño de sonrisa a todos pero la canoa no sé qué entendía hay palabras de palabras claro las vocales abiertas y son cerradas que consonante es hay letras que son más difíciles aún de pronunciar con este artículo en la boca que no les permite gesticular bien vamos a ver qué tal lo hacen las cobras ahora prepárense mi equipo me dio la oportunidad bueno confío en sí está bien vamos ya ya en tres dos uno cilantro cilantro claro cilantro cilantro rico el cilantro filántropo filántropo bien listo ya ya a ver curratura ¿cómo? curratura ¿curratura? sí ¿curratura? no sí ¿qué? ¿curratura? no curratura ¿qué? ¿curratura? curratura ¿curratura? 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 ¿qué está diciendo? ¿curratura? ¿qué? ¿curratura? ¿curratura? ¿qué? ¿curratura? 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 no sé qué está diciendo La primera solamente. ¿Qué? ¿Curla? ¿Curcatura? ¿Qué? ¿Curratura? ¿La entendí? ¡Curratura! ¡Curratura! Híselo por sílabas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es peor? Es que no conozco esa palabra. No, es muy fácil, Dayana. Curlatura. No. Curlatura. ¿Por la cola? Por la calera. Uno. Tiempo, ¿qué era? Curvatura. Curvatura. Ay, curvatura. Curlatura, pero curlatura, curvatura. Era curvatura. Ay, ay, ay. ¿Ustedes entendieron algo? ¿Entendieron la curvatura? Parecía que era no una U, sino una I, una A. No es nada fácil, por eso se le dice dímelo más claro en Guerreros. Leones en sus lugares y preparados. A ver. Madeja. ¿Abajo? Vamos, el tres. ¡Uno! ¡Predicciones! ¿Qué? ¿Qué? ¡Predicciones! ¡Predicciones! Sí. ¡Procedimientos! ¡Procedimientos! ¡Predicciones! ¿Y ahora? ¡Sarpullido! ¡Sarpullido! Sí, sí, se lo entendió. ¡Gerdero! ¿Qué? ¡Gerdero! ¡Bebedero! ¡Ah! Bueno, dale. Yo pensé que se quedaron. ¡Grejicios! ¿Qué? ¿Qué? ¡Grejicios! ¡Beneficios! ¿Qué? ¡Grej! 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 ¡Beneficios! ¡Grej! 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 ¡Prejuicios! ¿Qué? ¡Ah! ¡Prejuicios! ¡Prejuicios! ¡Sí, prejuicios! ¡Dime lo más claro! ¡Consiéntete! ¡Consiénteme! ¡Consiéntete! ¡Consiéntete! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Quedaré! ¿Qué era? ¡Quemaré! ¡Quemaré! ¡No, quedaré no! ¡Quemaré! ¡Ay, ay, ay! No es nada fácil ahí hacerlo con eso. Si tienen algo que les complique o que simule lo que tienen los guerreros, háganlos. Van a divertirse un montón y van a ver que no es tan fácil. Por eso, ¡dímelo más claro! Le siguen dando la confianza a Dayan que tiene algún problema allí con Pantera. Lo traía de las mechas del lado al lado del estudio. No lo alcanzaron a ver. Pues vamos a ver cómo le va. ¿Wakanda preparado? Sí, sí, sí. Listo, Waka. ¡Aradísimo! ¡Vámonos! ¡En tres! ¡Uno! Antibiótico. ¿Antibiótico? Sí, se entiende. Sí, antibiótico, sí. ¿Y ahora? ¿Antrofella? ¿Qué? ¿Atrofella? ¿Qué? ¿Atrofella? ¿Cómo? ¿Atrofella? ¡No! ¿Atrofella? ¿Atrofella? ¡Atrofella! ¡Ah, es con F! Espera, 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 a ver, Alba, vos. ¡Atrofella! ¿Atrofella? ¡No! ¡Ya! ¡Atrofella! Pero ya la tenías, ya. ¡Claro! ¡Atrofella! ¡Ya! ¡Atrofella! 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 ¡Ya! ¡Ya! Sí, lo dijo así, ahora sí lo dijo, Jan. ¡Adaptación! ¡Adaptación! Lo que le falta a Pantera para que juegue. ¡Uy! ¡Uy! ¡Precipitar! 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 ¡Crecipitar! ¡No! ¡Precipidad! ¿Qué? ¿Tastas? ¡Está bien! ¡Precipitar! ¡Tres! ¡Y así! ¡Tantas! ¡Precipitadas! ¡Sí, sí, sí! ¡Es así! ¡Precipitadas! ¡Ay, te saca todas esas cosas raras! ¡10 segundos! ¡Acostumbrarme! ¡Acostumbrarme! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Atravesados! ¡Atravesados! ¡No! ¡Atravesados! ¡Atravesando! ¿Qué era? ¡Ay, atravesando! ¡Como Pantera que se iba atravesando! ¡Ay, ay, ay, Pantera! ¡Atravesando! Y esto no se termina, lo continuamos el día de mañana. Y recuerden que el viernes tenemos Dale Play. Yo me lo pierdo mañana, sí. Pero Dale Play, vengo. No se preocupen. Dale Play. Vamos a estar aquí todos. Nos vemos mañana. ¡Feliz noche! ¡Chao! 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 Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!